A esta hora hay información de último minuto, nos vamos en vivo y directo a la sede principal del Ministerio Público con el Fiscal General de la República, Tarek William Zahad. Fiscal, lo escuchamos, feliz tarde. Buenas tardes, tengan todos ustedes con el debido respeto. Nos quitamos siempre esta ya acostumbrada mascarilla. Y este día de hoy, como ya repito, ha sido costumbre de nuestra gestión en el Ministerio Público, particularmente en una de nuestras banderas, que es el combate contra la corrupción, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, que vincula a ciudadanos venezolanos, a funcionarios, etcétera, que, valiéndose de cualquier artimaña, proceden a... Desde la posición que pudieran temporalmente ostentar, de parlamentarios, en desacato, con sus aliados fuera o dentro del país, promover acciones que al final atentan en contra de la economía nacional, en contra de la democracia venezolana. En tal sentido, el día de hoy, hacemos pública la información de la apertura por vía de noticias crímenes, en contra de varios sujetos que hace ya apenas unas horas públicamente fueron denunciados fuera de Venezuela, concretamente en los Estados Unidos, por varios medios de comunicación, en una nueva trama de corrupción que vincula al gobierno títere, al gobierno de ficción, a la payasada de gobierno que un usurpador prófugo de la justicia, cobardemente escondido en una embajada, ha pretendido promover con sus aliados en contra de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, quiero destacar que el pasado 14 de septiembre fue conocida, como dije anteriormente, vía noticias crímenes, una denuncia contra varios supuestos funcionarios del autoproclamado e inexistente gobierno interino, sobrecobro de sobornos para la firma de un contrato destinado a otorgarle poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami, para que robe activos del país en el exterior y los ponga al servicio de esa mafia de criminales, de esa élite de corruptos. En este sentido, hoy queremos informar que hemos designado a la Fiscalía 67 Nacional Plena para que investigue esta denuncia y a todos los involucrados en este nuevo acto de piratería delictiva contra nuestro país, para el beneficio personal de unos cuantos apátridas que mientras se enriquecen, hacen padecer al pueblo de Venezuela, porque casualmente estos mismos sujetos son los que han promovido sanciones, medidas coercitivas que le impiden a usted, amigo trabajador, ama de casa, padre de familia, madre de familia, tener, por ejemplo, dificultades para su abastecimiento de gasolina, para la compra de medicinas, de alimentos. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque esta gente, aparte de ser ladrones prácticamente a mano armada, son los que por el mundo han ido recorriendo capitales para que a Venezuela prácticamente se le asfixie económicamente, no podamos comerciar nuestros productos, se ha sancionado a PDVSA y a sus filiales de la manera más criminal, porque ellos mismos lo han dicho, buscan es asfixiar, buscan implosionar, buscan desestabilizar, ya lo leímos en una comparecencia pasada, lo que revelaba el documento producido por el Comando Sur en el año 2018, ahí estaba todo el guión que se ha venido cumpliendo, pero este pueblo ha resistido y no ha permitido que por la vía violenta, por la vía de la crisis, por la vía incluso de este bloqueo, de estas sanciones, esta camarilla que estoy aquí descubriendo, develando, que ya es del conocimiento público, dentro y fuera del país, asalte el erario nacional y se apropie para su beneficio y de sus acólitos de las riquezas naturales que son del pueblo de Venezuela. En tal sentido, se pudo conocer de esta denuncia, que el denominado consorcio Caribbean Recovery Assets, por sus siglas SRA, conformado por las empresas Lock-in Capital, Global Rights Manager, cuyos directores son los ciudadanos Jorge Reyes y Pedro Antar, presentaron en el año 2019 al diputado en desacato de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien, pretendiendo usurpar funciones como presidente de la República, le presentaron una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos venezolanos. Cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país, que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la alianza Petro Caribe. O sea, esta gente ha ido escalando, digamos, de Sidguo a Monómeros, ahora quieren asaltar Petro Caribe y han sido ya develadas todas sus trampas, sus tramas, como estamos acá explicando a continuación. Estos pseudoempresarios habían solicitado como contraprestación por sus servicios el derecho de apropiarse del 18% de todo que pudiera ser despojado al Ejecutivo venezolano. Es decir, este gobierno de ficción ha sido, digamos, colocado vía Twitter en el año 2019 por la administración. El gobierno de ficción ha sido despreciado, odiado por todas las clases sociales a vida cuenta, no sólo de todo esto que hemos explicado, sino su alianza con los rastrojos, narcoterroristas, narcoparamilitares, personas que han picado en pedazos a decenas, centenares de colombianos en la frontera, por su alianza con mercenarios extranjeros, de grudó para abajo, mercenarios incluso que intentaron incursionar ya varias veces, dos veces, en mayo y ahora en el mes de agosto, para atacar a inocentes venezolanos, para asesinarlos, para atacar a la industria petrolera, para causar más daño del que han causado con las sanciones económicas que afectan es al pueblo de Venezuela, no a tres o a cuatro o a quince personas. Es el mismo grupo y vean ustedes la forma tan, yo diría, desfachatada, totalmente, como no se había visto en este país, en época alguna, actúan para despojar todo lo que puedan ellos conseguir en el camino, darle la gran tajada, obviamente, a las transnacionales extranjeras y quedarse ellos y su familia, sus socios, con lo que pudiera ser el repele, pero ese repele le cuesta a Venezuela decenas, centenares de millones de dólares. En tal sentido, en las negociaciones, los representantes de Guaidó solicitaron un pago por la cantidad de 750 mil dólares estadounidenses para la adjudicación del mencionado contrato. Y además exigieron que una vez hubiese iniciado la apropiación de los bienes del país, se les diera la mitad del 18% solicitado por la sociedad mercantil, consorcio Caribbean Recovery Assets, como contraprestación. Es decir, al peor estilo de los bandidos, de los mafiosos conocidos en todas las épocas, gente que ha vivido de eso, de delinquir, de corromperse, de solicitar, vamos a decir así, coimas, de solicitar impunemente, como si fuese ese el objetivo de la política. O sea, este es el objetivo de la política. Para eso es que esta gente pretende asaltar por la vía violenta y armada el poder en el país. Pues son varias tramas que hemos aquí develado y por ello hay varios detenidos en hechos colaterales a esto que estoy acá narrando. Por lo tanto, los investigados por el Ministerio Público son los siguientes, los encargados de adelantar dichas negociaciones por instrucciones de Guaidó y que se encuentran investigadas por este caso. Voy a mencionar a las personas a las cuales se le ha abierto este expediente. Fernando Javier Blasi Blanchard, director de Asuntos Comerciales de la Irrita e Ilegal Embajada Virtual de Venezuela en Estados Unidos. Mayin Eduardo Blasi Blanchard, hermano de Fernando y responsable material de llevar a cabo el cobro de los 750 mil dólares solicitados para la adjudicación del mencionado contrato. Javier Leonardo Troconis, que lleva este título totalmente bufo, de comisionado presidencial para la gestión y recuperación de activos. Diríamos comisionado de facto y de mentira presidencial para el robo de activos. José Ignacio Hernández González, nuevamente aparece este tristemente célebre personaje que siendo supuestamente procurador de mentiras, renunció según él porque eran tan ladrones que él mismo se sentía cuando caminaba al lado de ellos que le iban a robar el reloj, la cartera. Nuevamente aparece este ampón en la misma conducta delictiva. José Gregorio, José Ignacio Hernández González y Luis Augusto Pacheco Rodríguez, presidente también usurpador de facto de una ficticia junta directiva ad hoc de petróleo de Venezuela. También están involucrados en esta red de delincuencia organizada, destinada a robar activos del país en el exterior, la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets, por su sigla C.R.A., propiedad de las empresas Lock-in Capital y Global Rights Management, representadas por los ciudadanos, como ya mencioné, Jorge Reyes y Pedro Antal. Todo indica, además, que estas firmas con nombres totalmente rimbombantes, escandalosos, no son más que empresas de coala, no llegan ni a de maletín, utilizadas por estos dos supuestos empresarios para hacer negocios de dudosa legalidad, como este que se acaba de develar y que ya ha sido del conocimiento dentro y fuera del país. Sobre ambos pesan graves acusaciones de actividades ilícitas en Estados Unidos. Vamos a ver qué hacen las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América contra estas personas que han cometido delitos federales en territorio estadounidense y otros países. Uno fue sancionado por fraude e inversiones, e inversores, y el otro aparece vinculado a una investigación por lavado de activos debido a exportaciones fraudulentas desde Ecuador a Venezuela utilizando el sucre. Es decir, esta gente también ha estafado a inversores dentro y fuera de Venezuela, dentro y fuera de Estados Unidos. Los delitos a precalificar que estamos acá evaluando serían los siguientes. Traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir para todas las personas que he ido mencionando en esta comparecencia de prensa. Además, aquellos falsos funcionarios que solicitaron un soborno de 750 mil dólares para la firma del contrato habrían a su vez violado la legislación federal de los Estados Unidos. Por lo tanto, exhortamos a las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América que procedan contra estas personas ya visibles y públicamente mencionadas en esta trama. En tal sentido, quiero aprovechar la oportunidad para, como Fiscal General de la República, y como titular del Ministerio Público, dar nuestro apoyo a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien hace apenas unas horas explicó en una comparecencia lo siguiente. En este caso, ¿verdad?, que se trata de una nueva versión del contrato firmado por Guaidó y Juan José Rondón con Jordan Grudó para que invadiera Venezuela con un ejército de mercenarios. Yo quisiera hacer esa comparación. Esto pudiera tener un alcance a aquel contrato infame para matar, para masacrar venezolano, tasado a 250 millones de dólares, con también ofrecimiento de barriles de petróleo, con el fin último de matar. Siempre es ese. De ocasionar daños graves, de asaltar instituciones, de promover el magnicidio. Este es un contrato que tiene un alcance similar a aquel. Y en esta oportunidad se pretendió contratar a unos bandidos para que robaran activos del país en el Caribe. Igual que con los mercenarios se pretendió firmar un contrato para cometer un delito contra nuestro país. El cual al final afortunadamente no cumplieron porque obviamente fueron varios de los responsables capturados y develada dicha trama. Un poco quiero recordando todo esto, ¿verdad? referir que en aquella oportunidad a Grudor no le pagaron. Le prometieron en esta y le exigieron en estos piratas de la finanza que prácticamente antes de la firma pagaran. Y estos se echaron para atrás y los denunciaron. Por eso hemos dicho que esta es la clase de personas que dicen ser luchadores por la democracia, que dicen ser la Venezuela de bien, pero ya vemos cómo han venido actuando desde el terrorismo, desde el crimen, desde el delito, pero también financieramente. Todo lo que se asocia con ello termina siendo como ya hemos explicado, estafa, robo, persecución a la decencia pública, asalto al erario nacional. se calcula que pudieran haber robado activos de la república cercanos a 116 mil millones de dólares y todavía pretenden cobrar sobornos para la firma de este contrato. En tal sentido, recordando como dije anteriormente la comparecencia de la ciudadana vicepresidenta de la república, yo quiero recordar que ella este martes hizo una propuesta del único gobierno constitucional es obviamente el que rige hoy en la república bolivariana de Venezuela para los tenedores de títulos de PDVSA y la electricidad de Caracas con la finalidad de evitar que los inversores que legítimamente han adquirido estos papeles resulten afectados por las sanciones unilaterales que impone Estados Unidos a Venezuela. Es muy claro. O sea, la propuesta hecha por la ciudadana vicepresidenta es la del único gobierno constitucional para los tenedores de los títulos de PDVSA de electricidad de Caracas. No puede de manera paralela hacerlo nadie que usurpando el poder termine involucrado en estos hechos porque finalmente nadie puede decir que fue cayó por inocente o porque lo engañaron si ya sabemos cómo han venido actuando estas personas. Si usted tiene alguna propuesta sobre temas vinculados a esto que estoy acá mencionando por ser un tenedor de títulos de PDVSA y electricidad de Caracas bueno, obviamente tienen que vincularse para ello con el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que preside Nicolás Maduro y no irse por estas vías que al final terminan como ya estamos viendo personas buscadas reseñadas con solicitudes de Interpol para comparecer ante los tribunales penales del país igualmente queremos desde aquí apoyar dicha propuesta que busca cumplir con los compromisos del país a través del diálogo y el acuerdo con los poseedores de estos títulos de deuda es la única vía por la vía del diálogo del acuerdo sincero hay un gobierno buscando las alternativas para obviamente derrotar las sanciones y hay un gobierno ficticio que busca más bien promover no solo las sanciones sino asaltar robar delinquir a expensa de este trabajo mal habido que cada día se hunde en el fango por lo tanto es importante pues que la opinión pública conozca que todas estas personas están siendo investigadas judicializadas y más temprano que tarde pagarán por el daño causado ante el país para terminar también recordando siempre que en tiempo real este ministerio público está actuando en contra de la delincuencia quiero destacar un hecho reciente muy escandaloso ocurrido en Lechería un acto de sicariato algo atípico en el estado de Anzuategui pero que afortunadamente este ministerio público actuando con los órganos auxiliares de justicia de manera eficiente dentro del lamentable caso de sicariato de homicidio ha resuelto de la siguiente manera si me permiten que voy a detallar recientemente como sabemos el empresario Leonardo Santilli fue asesinado en Lechería estado de Anzuategui el pasado primero de septiembre las investigaciones determinaron que el ciudadano Nicola Romano ya tenemos identificado todo esto a través de los hermanos Aníbal Macayo y Amílcar Macayo contactaron a unos sujetos para que ejecutaran el homicidio por cuanto Romano le adeudaba a la víctima una importante suma de dinero aproximadamente un millón de dólares por lo que decidió pagar 75 mil dólares para que dieran muerte a la víctima es decir Santilli le cobraba a estos sujetos una deuda por un millón de dólares y estos en vez de cancelarle la deuda optaron por pagarle a unos sicarios 75 mil dólares para que lo mataran como lamentablemente ocurrió a raíz de estos vallacos en la investigación han sido detenidos seis de los implicados que en estos momentos están siendo presentados ante los tribunales penales ordinarios de Barcelona hasta Don Suáter ellos son Nicola Rafael Romano García determinador Aníbal José Macayo Chacín cooperador Amílcar Rafael Macayo Chacín cooperador Eindel Antonio Vera Pineda cooperador José Jorge Burcoitz Flores cómplice y José Gregorio Guzmán Rojas cómplice todas estas personas ya están privadas de libertad y van a ser presentadas o ya están siendo presentadas el día de hoy para ser imputadas por este grave delito por los fiscales del Ministerio Público del Estado Anzuategui ha sido identificado el autor material quien en una moto disparó con el nombre de Joel José Marinho Córdoba apodado Cheché en este momento se encuentra prófugo de la justicia y está siendo buscado por los cuerpos policiales para su debida aprehensión en las evidencias recuperadas se encuentra un vehículo marca Jeep que fue utilizado en el hecho todos los detenidos como dije van a ser en este momento imputados por los graves delitos de homicidio calificado en Barcelona Estado Anzuategui de esta manera el Ministerio Público avanza siempre haciendo justicia contra las mafias organizadas contra los delincuentes criminales corruptos violadores de derechos humanos mercenarios etcétera para como dije siempre mantener nuestro lema en alto por la justicia y los derechos humanos muchas gracias amén